La Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, a través de la Oficina de Relaciones Internacionales, convoca a todos sus estudiantes a cursar estudios de pregrado en universidades extranjeras para este primer semestre 2022. Esto en el marco del programa Intercambio Académico Latinoamericano PILA. Todos los estudiantes de la universidad que estén interesados en cursar estas carreras o estas materias en las universidades extranjeras, esta convocatoria para el 2022 viene recargada porque viene doble, es virtual y presencial. Presencial con tres universidades, dos de Argentina y una de México, y virtual con 222 universidades de Latinoamérica y el Caribe, incluido nuestro país Colombia. Para participar solo deben ingresar a la página web, en la opción de internacionalización, en noticias, y descargar el formulario que se encuentra en la última noticia publicada de PILA o Programa de Intercambio Latinoamericano. El Programa de Intercambio Latinoamericano PILA es una oportunidad para que los estudiantes de nuestra universidad enriquezcan su formación profesional. Los estudiantes podrán postularse para estudiar en universidades de países como México, Brasil, Chile, Argentina, Nicaragua, Cuba y Uruguay, con el fin de enriquecer su formación académica, profesional e integral. Asimismo, esta convocatoria busca promover la internacionalización de la educación superior. Es una oportunidad para que los estudiantes de nuestra universidad enriquezcan su formación profesional y también tiene por objeto la internacionalización del currículum de todos los estudiantes que hacen parte de estas estrategias importantísimas, no solo para la universidad, sino para el crecimiento profesional y espiritual de cada uno de nuestros estudiantes. La convocatoria estará vigente hasta el día 12 de noviembre del 2021. Para mayor información, los interesados podrán comunicarse con la Oficina de Relaciones Internacionales